¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que gran decisión de Félix, el hermano de Rodolfo Sancho. No sé si recordáis que Félix, pues bueno, ya habló en varias ocasiones para los medios de comunicación, e incluso en alguna de ellas, pues algo que había dicho, ¿no? Porque al final lo único que intentaba era, bueno, dar su opinión, carmar las aguas... Se truncó todo porque sus declaraciones se cogieron y se les dieron la vuelta, ¿no? Que si, por ejemplo, os recuerdo, ¿no? Básicamente decía algo así como que... A ver, yo todos los días con mi hermano no hablo, ¿no? Como diciendo... Sí, mi hermano está mal, pero que tiene su vida, su familia, yo tengo la mía, pero que tampoco hablamos todos los días, ¿no? Como Dan Andes... Porque le dio coraje, yo creo que esto lo dijo porque le dio coraje de cómo... Sí, hablará varias veces al día con tu hermano, ¿no? A ver, pues sí, a mi hermano le pasa una desgracia, yo lo llamo de vez en cuando, pero bueno, cada varios días que pasa, ¿cómo va la cosa? Sí, esto, lo otro. ¿Qué te va a decir de un día para otro? Te va a decir lo mismo. Yo entiendo a lo que se refiere, que bueno, que a lo mejor... Es que eso también depende de la confianza que haya entre hermanos, si cada uno vive en una ciudad distinta y la relación no es la misma de todos los días, pues evidentemente llamar todos los días para lo mismo incluso puede llegar hasta agobiar, ¿no? Porque al final es así, ¿no? Yo entiendo que no lo hizo con maldad, todo lo contrario, sino que fue como para darle un zazca al reportero, pero bueno, esto se cogió como para darle un poco la vuelta a la tortilla, hay que ver, que no se lleve bien con Félix, no sé qué... Y este tipo de cosas, pues al final, pues sientan mal, ¿no? De que los hermanos no se llevan muy bien, de que no sé qué... También comentó alguna cosa que al final, bueno, se malinterpretó o que se le quiso dar la vuelta. Llámenlo como queráis, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión qué es lo que ha sucedido y es que bueno, él va por la calle. Es verdad que hace varios días, según comenta el reportero que vamos a escuchar ahora, que no han estado siguiéndolo, estaría bueno. Es que Félix no tiene por qué seguirlo nadie realmente, pero bueno, yo entiendo el trabajo del reportero, de que hay que estar ahí. Y hombre, en un día tan importante, pues entendía que se hicieran preguntas, ¿vale? Es verdad que insiste varias veces que él no quiere hacer declaraciones y me parece bien la decisión que ha tomado, pues porque él ha visto que yo digo A y luego se publica B y dice, aquí hay algo que falla, ¿no? Entonces, si se va a crear amarillismo sobre algo muy serio, muy importante, o se me va a enfrentar a mi hermano por culpa de unas declaraciones que hizo, ¿no? De una manera un poco suave, sin like, sin querer hacer daño y luego se malinterpreta. O el hermano seguramente, Rodolfo, lo diría aquí yo, no hablen más para los medios, pues porque ellos ya saben cómo funciona esto. Te cogen esto, lo cambian y le dan el giro y al final venden lo que no es, ¿no? Entonces mejor que no hable. Más de lo que no haya hablado, creo que ha estado bastante bien. No ha hecho alusión a nada. Es verdad que se despide de los reporteros al final, así que bueno, vamos a reaccionarlo, vamos a verlo. Y bueno, vais mientras dejando vuestros comentarios, vuestros likes, mi gente. Félix, perdona que te molestemos. Sabemos que no eres dado a hacer declaraciones públicas, pero hoy es un día un poco especial. Sabes que era el día de la declaración de tu sobrino, está tu hermano allí en... Aparte de que es verdad que ahora estamos en una temporada de lluvias y demás, de hecho el cielo se ve oscuro, yo me imagino que esta será la sintonía ahora, sobre todo en el invierno, que hace más frío, tanto de él como de Rodolfo y demás, ¿no? De llevar gorra, de llevar capucha, de alguna manera para que no se le reconozca. La verdad es que son clavados, si es que parece que está hablando con Rodolfo. Son clavados los hermanos, ¿eh? Y más con esa barbita, que también es que llevan incluso la misma barba, ¿no? De una semana sin afeitar y al final es verdad que parece que está hablando con el propio Rodolfo, ¿no? Pero no, es Félix, es el hermano, el tío de Daniel Sancho, en el cual, pues bueno, se refugia un poco en el móvil para... No sé si me da la sensación, o que está grabando por si hay algo demandable, porque son muy pesados y tal, o para hacerlo sentir incómodo, o a los reporteros me refiero, como si se estuviera grabando, o realmente es que se refugia un poco en el móvil porque no quiere mirar al reportero, ¿no? Digámoslo así, que es una forma un poco de abstraerse de la cantidad de preguntas que le caen en cuestión de minuto y medio, ¿no? En Tailandia, solamente por favor, Félix, saber cómo estáis. Félix. Veis, veis, que hace como que parece que está grabando, ¿no? Parece como que está grabando. A ver, yo entiendo el trabajo del reportero, entiendo que lo mandan ahí, que no es una situación cómoda, no es un famoso aluso, ¿es hijo de Sancho Gracia? Sí, cierto. ¿Es hermano de Rodolfo Sancho? Cierto. ¿Es tío de Daniel Sancho que se ha hecho un mediático? Sí. El problema está en que, claro, si os fijáis, tiene otro hermano también, Rodolfo Sancho, ¿por qué nunca sale? Pues porque el primer día la lió parda. Empezó a gritarles que no, que no, que a mí no me grabáis, no sé qué, no sé cuánto, y dijeron, uff, a este no le preguntamos. A este no le preguntamos. Claro, Félix tuvo otro talante, empezó a pillar, a dar información, y claro, pues a él se le persigue porque saben que tienen la cosa de, bueno, de poder sacarle algo, ¿no? De sacar petróleo de ahí, ¿no? De hecho, incluso ahora cuando se despide, al final del vídeo, una vez que ya se ha despedido, incluso está lejos, vuelve a preguntar por si acaso, ¿no? Que ya me parece absurdo. O sea, si no te he hablado durante minuto y medio al lado tuya, no se va a dar la vuelta para responderte, ¿no? Esta vez que no nos gusta tampoco molestarte, entendemos perfectamente la situación, saber cómo estáis, Félix. Dinos cómo está al menos tu hermano. Mira, ¿veis? Da la sensación con el móvil que está de lado, es como si estuviera grabándoles a ellos, como diciendo, bueno, por si son muy pesados o tengo que demandar, yo les grabo, ¿no? Félix, no te queremos molestar, de verdad, entendemos perfectamente la situación. Hemos estado muchos días sin estar aquí en vuestra casa, pero hoy era un día muy importante para tu sobrino. Bueno, ahí se justifica el reportero, hace muchos días que no estamos en la casa, que no nos venimos a preguntarte, pero entendemos que hoy era un día un día que había pasado algo importante, como es el juicio ese, en el cual, pues, al final tu sobrino, que tal que cual, y lo justifica ahí un poquito, ¿no? Para tu hermano, para vosotros, para tu madre, al final se ha aplazado la vista para el 13 de noviembre, ¿has podido hablar con tu hermano nada más? ¿Sabes si se va a quedar todo este tiempo, hasta el día 13, ¿tienes pensamientos, pensado volver? A ver, el reportero intenta, intenta preguntar todo lo que puede para ver si en alguna de las preguntas, pues, bueno, puede conseguir alguna declaración. De hecho, cuando se despide, que lo único que dice es gracias, ¿no? Porque se despide, ahí dice, bueno, ya hemos roto el hielo, y le pregunto cuando está de espalda, que ya no se va a dar la vuelta, evidentemente, le pregunto por si acaso, porque ya hemos roto el hielo, ya he dicho gracias, no, pero era gracia porque, a ver, entiende el trabajo, entiende, entiende, que tengáis que estar ahí, y bueno, demasiado respetuoso es que, que al menos se ha despedido de vosotros, a sabiendas de que, bueno, esto es vuestro trabajo, es así, que al final no ha tomado la decisión, la drástica decisión de no hablar, yo lo veo estupendo, creo que hubo cosas que se cogieron, insisto, de las primeras declaraciones, que, bueno, se le dio un giro, la prensa amarillita, y entiendo que ha dicho Feli, mira, es conmigo ya no más. Bueno, Feli, no te queremos molestar, ya como te vuelvo a repetir, entendemos la situación, hoy era un día un poco especial, te deseamos a ti, a toda tu familia, y a Rodolfo, sobre todo, mucho, mucho ánimo, y que todo vaya bien. Gracias. Vale, ahí rompe el hielo, dice gracias, se está despidiendo, con lo cual, para él ya, es una forma de despedirse, ¿no? Gracias, menos mal, os vais ya. ¿Has podido hablar con él? Es que lo intenta de nuevo, si no ha hablado cuando estaba al lado tuya, no va a hablar, evidentemente, no va a hablar, cuando ya se ha ido, ¿no? Así que nada, bueno, ahí se marcha, ya lo dejan irse, no iba a hablar nada, ¿no? No iba a hablar nada más, ahí se queda la cosa, yo lo veo bien, yo lo veo bien, o sea, a él le hemos molestado mucho, lo que se hizo, y yo veo bien que no hable nada, pues porque mira, para tergiversar cosas, en fin, dice, sí, yo creo que, de hecho, de hecho, creo que en sus primeras declaraciones, creo que dijo que sí, que iba a ir para allá, y luego al final no fue, o sea, imaginaros, fue una serie de cosas que a lo mejor le comentó, Rodolfo Sancho, su hermano, se lo comentó, días antes, sí tengo pensado ir, y quiero recordar que Félix dijo, sí, él tiene pensado ir, claro, y ya, los medios digitales, la prensa, los medios de comunicación en general, sí, Rodolfo va para allá, para Tailandia, y al final fue un mes después, entonces, es lo que os digo, a lo mejor le comentó el hermano dos días antes, sí, sí, tengo pensado ir, pronto, claro, ese pronto, lo vio por, sí, sí, mi hermano me ha dicho que va a ir pronto, claro, ya va esta semana, ya va esta semana, y al final fue el mes siguiente, ¿no? Por eso os digo que, que bueno, hay que saber lo que se habla públicamente, y que bueno, si ya sabéis que encima hay malintencionado, algunos medios de comunicación malintencionados, o que le quieren dar un giro, o que quieren ser más amarillistas, a lo mejor es no hablar, y así no se mete la pata, bueno, mi gente, hasta aquí el tema de Félix, el tío de Daniel Sancho, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!